Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal y activá la campanita y dale like. Bueno, la segunda jornada de trabajo aquí en la Secretaría de Trabajo, en el marco de esta discusión del convenio colectivo. La verdad que estamos muy conformes, una reunión altamente positiva, donde comienzan a aparecer los primeros acuerdos. Nosotros hemos discutido y acordado casi 44 artículos. La primera parte, el primer bloque del convenio colectivo de trabajo, régimen de admisión al Estado, régimen de capacitaciones, todo lo que hace a los principios que deben regir la relación de empleo, obligaciones y derechos en términos genéricos de las partes. Y si me permiten, tres cuestiones cruciales. Hemos acordado que no va a haber ingresos al Estado si la gente no tiene como mínimo el título secundario. Hemos acordado un régimen de capacitaciones permanentes y constantes. Y hemos acordado un régimen periódico de evaluación de desempeño. Nos parece que son tres puntos cruciales a destacar hacia un Estado más ágil, hacia un Estado que cuente con agentes más y mejor capacitados. Y la verdad que me parece que son logros importantes. Hoy ha sido una jornada de trabajo realmente muy fructífera.